Música Hola, me llamo Roniel Zulit, soy de Filipinas de la Arquidiócesis de Lipa. Ya es mi cuarto año de estudio aquí en Pamplona. Y el año que viene ya estaré en Quinto, mi último año de estudiar Teología. Mis padres son católicos pero no practican mucho. Pero yo y mis hermanos sí, somos cuatro, yo el menor. Creo que mi vocación nació cuando estaba en el colegio. Porque nuestra catequista nos pidió que hiciéramos el examen del seminario. Y sin saber que era un seminario. Y después decidí entrar en el seminario aún no sabiendo que era un seminario. Pero al final descubrí que era un lugar donde estudian los que quieren ser sacerdote. Y desde aquel momento, no sé por qué, quizá por la gracia de Dios y por una llamada, no sé, misteriosa, yo decidí ser sacerdote. Aquí en Bidasoba estoy muy contento. No solo por la familia que tengo aquí, sino también por la oportunidad de estar aquí. Venimos de muchos países y aquí podemos aprender de muchas culturas. Y también el estudio aquí me ha ayudado mucho porque el nivel de estudio es muy diferente de mi país. Así que estoy muy agradecido, sobre todo a los que nos ayudan. Bueno, el día a día en Pamplona empezamos con la celebración de la Eucaristía, la parte más importante del día. Venimos a la facultad para estudiar con los buenos profesores que tenemos, que a veces son, algunos son, entre comillas, duros, pero nos ayudan mucho en entender las clases y todo eso. Quería agradecer a los benefactores, bienhechores, sobre todo a CARF. También estoy siempre rezando por todos ustedes. Ustedes siempre están en mis oraciones todo el día porque sé que sin ustedes no estaré aquí. Por eso, muchísimas gracias. Gracias.